Somos Brambell, un grupo de amigos creadores de contenido que cambiarán la forma de ver videos en YouTube. ¡Series! Soy EmoRocker, Gótica, Fresa, Reggaetón, Punchis Punchis, Electrohouse Music. ¡Yeah! ¡Reportajes! Lo único que se les ocurra hacer es entrar a Facebook. ¡Opiniones! ¿Quieren pasar nada más un rato de diversión? Esta serie es la adecuada. Videoblogs. Hashtag todos los grupos son iguales. Siéntate, disfruta y visita nuestros demás canales. Seguro hay algo para ti. ¡Síguele y te aterrizo, EmoRock! ¡Branbell! ¿Y si trasciendes conmigo? ¡Suscríbete al canal!